Saludos y bienvenidos a su canal de UFOMNIS. La base aérea de Nevada, Estados Unidos, conocida como Área 6 y utilizada por las agencias gubernamentales para probar aviones no tripulados, al parecer habría aparecido en Google Air. El Área 6 estaría ubicada en la cadena montañosa de Yucca y es parte del emplazamiento de pruebas de Nevada, donde entre 1945 y 1992 se llevaron a cabo más de 1.000 pruebas nucleares. Esta base aérea, que en realidad no tiene nombre oficial, contaría con una pista de 1.524 metros y serviría de lugar para pruebas de aeronaves llevadas a cabo por las agencias federales como el Departamento de Defensa y el de Seguridad Nacional. La ubicación de la base permitiría realizar pruebas sin temor a ser objeto de vigilancia satelital desde el espacio. Según un informe del Departamento de Energía de Estados Unidos, en el Área 6 han tenido lugar cuatro pruebas nucleares y seis detonaciones. La construcción del Área 6 en 1950 supuso un coste de 9, millones de dólares y al parecer su pista habría sido construida en el año 2005. También tenemos que recordar que en el año 2013 el gobierno de Estados Unidos reconoció la existencia del Área 51. ¿Qué otros misterios nos ocultan? ¿Habrán otras bases ultrasecretas de los Estados Unidos? Todo esto es un misterio.